Bienvenidos a un nuevo tutorial. En este caso vamos a ver primero qué acordes vamos a necesitar y después, junto con la letra, cómo se podría tocar. Entonces, para estos acordes os voy a dar dos opciones. Una opción más sencilla y otra un poquito más complicada. La más sencilla es para aquellos que lleváis poco tiempo y la más complicada es simplemente por el tema de posición. No es que sea nada raro, simplemente que la cejilla, si todavía no la tenéis controlada, va a ser un poquito más complicado. Pero nada más. Entonces os voy a dar a elegir la que queráis. Si solo es la más sencilla, perfecto. Y si podéis combinarlas, pues genial. Entonces, primer acorde es la menor. Para ello tenéis que colocar el dedo 1 en la segunda cuerda, primer traste. Dedo 2, cuarta cuerda, segundo traste. Y el dedo 3 en la tercera cuerda, segundo traste. Y con la mano derecha, pulgar desde la quinta cuerda hacia abajo. Y ahora vamos con la posición un poquito más complicada de... por el tema de la cejilla. Entonces vamos a colocar dedo 1, cejilla en las seis cuerdas, en el traste número 5 de la guitarra. Y vamos a añadir el dedo 3 en la quinta cuerda, traste número 7. Y el dedo 4 en la cuarta cuerda, traste número 7. Y vamos a tocar las seis cuerdas. Vale, esto es la menor y esto también es la menor, la que queráis. Siguiente acorde, sol mayor. Que para ello vamos a colocar el dedo 4 en la primera cuerda, tercer traste. Dedo 1, quinta cuerda, segundo traste. Y el dedo 2 en la sexta cuerda, tercer traste. Y toco las seis cuerdas con la mano derecha. Esta es la opción más sencilla. Ahora, la opción un poquito más complicada de posición es colocar el dedo 1, cejilla en el traste número 3, en las seis cuerdas. Y ahora añadimos el dedo 2 en la tercera cuerda, cuarto traste. Dedo 3, quinta cuerda, quinto traste. Y el dedo 4 en la cuarta cuerda, quinto traste. Y toco las seis cuerdas con la mano derecha. Y ahora ya por último, re menor. Que vamos a tocar con séptima en este caso. Vamos a colocar el dedo 1, cejilla, en el traste número 1, hasta la segunda cuerda. No haría falta más. Yo la suelo colocar hasta la tercera, pero por una manía. Y simplemente añadimos el dedo 2 en la tercera cuerda, segundo traste. Y ya con la mano derecha, pulgar desde la cuarta cuerda, hacia abajo. ¿Vale? Y también podéis tocar re menor aquí. ¿Vale? Este sería uno. Y este otro. Entonces este si lo queréis tocar, pues el dedo 1, cejilla, en el traste número 5. En este caso hasta la quinta cuerda. Y añadimos el dedo 2 en la segunda cuerda, traste número 6. Dedo 3, cuarta cuerda, traste número 7. Y el dedo 4 en la tercera cuerda, traste número 7. Y con la mano derecha, pulgar desde la quinta cuerda, hacia abajo. Entonces ya tenemos todos los acordes. ¿Qué orden tiene la canción? Pues es siempre la menor. Sol mayor. Y re menor. Y se repite. Lo podéis hacer aquí también. La menor. Sol mayor. Y re menor. Incluso combinar entre ellos. Eso ya depende de cada uno de la experiencia que tenga y el nivel. Entonces voy a poner la canción y vamos a ver cómo se tocaría. ¿Vale? Poquito a poco. Sería la menor. Sol mayor. Re menor. Y repite. La menor. Sol menor. Sol menor. Sol mayor. Sol mayor. Re menor. Y volvéis la menor. Sol mayor. Y re menor. Lo que daría por un beso de esa flaca. ¿Vale? Y así. Entonces generalmente yo lo que hago es un arpegio. El más sencillito de todo. Pulgar. Índice. Medio. Anular. Medio. Índice. Entonces coge cualquier acorde. La menor. Y hacéis pulgar. Índice. Medio. Anular. Medio. Índice. Pulgar. Y cambio de acorde. Sol mayor. Pulgar. Índice. Medio. Anular. Medio. Índice. Pulgar. Y cambio de acorde. Pulgar. Índice. Medio. Anular. Medio. Índice. Pulgar. Y cambio de acorde. Y así con cualquiera. Y de hecho podéis hacer cualquiera configuración. Es decir, con que respetéis cómo cambiar de un acorde a otro en el tiempo que lo hace. Entre medias podéis hacer lo que queráis. ¿Vale? Sin problema. Entonces vamos a continuar. Y ya os digo. La menor. Hace la. Sol mayor. Re menor. Y vuelve a la menor. Sol mayor. Re menor. Y se vuelve a repetir. ¿Vale? Comenzaría otra vez con el la menor. Sol y re. Sol. ¿Vale? Y luego re. Y la. Sol. Y luego ya metéis el re. ¿Vale? Y se va a repetir. O sea que en realidad la canción es prácticamente así todo el rato. Entonces. Si tenéis cualquier duda de la canción ya tenéis el orden de los acordes y cómo podéis tocarla. ¿Vale? Con el arpegio, las notas. Y tenéis hasta dos opciones de tocarlo. Mi consejo es si lleváis poco tiempo primero empezar por las posiciones sencillas. porque va a ser más fácil que suene y suene mejor practicar con eso y también ir practicando con el tema de la cejilla porque es una cosa que solo se mejora practicando y sobre todo que el dedo se vaya acostumbrando pues digamos al tema de la cejilla, saber cuándo tienes que hacer fuerza, qué fuerza tienes que hacer etcétera, etcétera, etcétera y eso es algo que se hace con la práctica, básicamente entonces nada si tenéis cualquier duda de la canción, queréis beber cualquier cosa ya sabéis, me escribís en los comentarios y le echamos un vistazo y nada, espero que lo disfrutéis, una canción que tiene está muy bonita, tiene su gracia y nada, ya sabéis cualquier duda que tengáis, cualquier canción que queráis saber tocar me escribís en los comentarios y subimos el vídeo rápidamente así que nada, espero veros en el próximo vídeo